Vuelve a mí, a mí, a mí, regresa a mí, regresa a mí Y yo nunca aguanto más, con tus fotografías Por eso me mandan, pero no voy a llorar Más, si yo no puedo besar, me hace falta de ser tía Quiero entenderte, yo quiero verte Porque tú eres mami, quiero entenderte Para mí, para decirte que